Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con la Fórmula 1 y bueno como sabemos la FIA explica el fallo luego del Virtual Safety Car y bueno la parte final de la competencia un abandono por avería del chino Wanzhou hizo desplegar el dispositivo de seguridad que falló en la relanzada y bueno sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello bueno el reciente gran premio de Francia a pesar de no regalar un espectáculo como si se pudo vivir en otros grandes premios a lo largo de la actual temporada dejó algunas imágenes impactantes como la salida de Fernando Alonso, la remontada de Carlos Saint Junior o el insólito accidente de Charles Leclerc y bueno sin embargo una de las más curiosas tuvo lugar en el momento que luego de un periodo safety car originado por el abandono del coche del equipo Alfa Romeo del chino Wanzhou un contradictorio mensaje avisó, aviso final de dicho coche seguridad virtual causó una cierta confusión que terminó influyendo en el resultado final de la competencia fue cuando Joshua Russell adelantó a Checo Pérez en la batalla por la tercera plaza la cual hasta el momento estaba siendo trepidante y bueno el momento en el que se desplegó el mensaje de vuelta de la bandera verde se hizo derrogar dado que por regla general esto sucede entre 10 y 15 segundos desde que se anuncia el final de la autoseguridad y bueno lo que pasó en el reciente gran premio Francia fue que luego de un primer mensaje confirmación de la FIA emitió otro otro, algo que prolongó el final de este periodo de precaución y que complicó la preparación de ciertos pilotos para retomar la marcha esta situación inédita fue especialmente sangrante para Sergio Checo Pérez el piloto mexicano iba camino a afianzar su tercera plaza luego de una intensa lucha con Josh Russell el piloto mexicano parecía haberse distanciado lo suficiente a falta de tres vueltas cuando este excesivo retraso le impidió preparar su preparación para volver a correr algo que el mismísimo Josh Russell aprovechó para levantarle el puesto en un adelantamiento donde Checo estaba completamente indefenso bueno, según aclaró la FIA a través de uno de sus representantes luego de la competencia el error vino de... fue producido a raíz de un fallo informático bueno, se envió un segundo mensaje finalización de Virtual Safety Car debido a un problema de hardware lo que llevó a un cambio automático a sistemas de respaldo que funcionaron exactamente como deberían en ese escenario eso alude el mencionado representante indicando que no existió error humano la activación de un mensaje seguido a otro lo que terminó por provocar una larga espera y una falta de anticipación mucho mayor de lo habitual en lo que concierne a los mismísimos pilotos y bueno la misma información se proporciona a todos los equipos al mismo tiempo el tiempo de cuenta regresiva desde el final del Virtual Safety Car hasta la luz verde que se muestra en los paneles de la pista siempre es aleatorio eso indica el encargado del organismo internacional por lo que queda por el momento descartada la alternativa que barajaba el mismísimo Checo Pérez en la entrevista de Corralito y bueno, cuando dio a entender que su adversario o sea, George Russell poseía una información distinta y más actualizada gracias a la cual pudo adelantar al piloto mexicano en los últimos instantes de la competencia bueno, de este modo se dan por satisfecha las exigencias Christian Horner, quien más que mostrarse contrariado pedía a la mismísima FIA una comprensión y explicación acerca del incidente y se entiende por limpio el podio del piloto británico del equipo Mercedes-Benz puesto que esta situación sobrevino de la misma forma y con el mismo margen de improvisación para cada uno de los pilotos y equipos y bueno, y con esto me despido y adiós, camifuera, chao